La causa de todo lo que ves en este mundo, la causa de todo lo que tú ves suceder, está ahí donde estás tú sentado. Porque todo lo que sucede en este mundo sucede en función de cómo tú lo ves. Puedes buscar en tu registro memorístico a alguien que te ha hecho alguna putadilla. Encuentras a alguien que te ha hecho alguna cosa no legítimamente correcta. ¿Lo tienes? ¿Estás listo? Si hubieras sido esa persona hubieras hecho exactamente lo mismo. Me acompañaste con esto. Así es como piensa la unidad, porque la unidad se ve, se reconoce. Esa es nuestra libertad. Está ahí nuestra libertad. ¿Quieres ser libre? Libérate de los significados que tú le has dado a lo que le has dado ese significado. ¿Quieres ser libre? Libera a tu mundo de tus significados. ¿Cómo se hace eso? Es muy sencillo. Cuando lo veas, no te lo creas. Nadie salta de alegría de la silla. ¿Te imaginas darte cuenta de eso? De repente tienes una relación y esa relación ya no tiene el significado que tiene para ti. ¿Cuál tiene? Pues no lo sé. ¿Puedes mirarla un momento? ¿Puedes decirle ya no tienes el significado que tenías para mí? Adelante. ¿Viste? Eso en una relación de pareja puede ser mala señal. ¿Sí? Ya no tienes el significado que tenías para mí. Ay no, cariño, ¿por qué? ¿Qué pasa? Hablemos. ¿Qué te pasa? Hablemos. Hablemos. ¿Hablemos de qué? Eso es libertad. Eso es libertad. Muy pocas personas lo ven. Gracias por permitir eso. No puedes perder algo que para ti no tiene tu significado personal. ¿Viste eso? No puedes perder algo que para ti no tiene un significado personal. Si esto tiene un significado para mí, personal. Es decir, ¿qué significa que esto tiene un significado personal? Significa que yo construyo mi identidad en relación al significado que le doy a esto. ¿Sí? Si yo tengo, si yo estoy haciendo esto, si esto se rompe, haber perdido algo. ¿Viste bien en esto? No puedo entrar mucho más. No nos queda mucho más. ¿Les gusta llevar mascarilla? ¿A nadie? Ahora muchos pensarán que ser libre de ellos es quitarse la mascarilla. Pero la libertad no está en el gesto ni en la acción. No está ahí. La libertad es mucho más amplia. Si la libertad estuviera en el gesto de sacarte la mascarilla, estarías atrapado en ese gesto. ¿Vieron eso? Entender esto coherentemente nos lleva a malinterpretarlo como resignación. La libertad es, pues, por primer signo. No, no, no. Es un gesto activo donde te das cuenta cómo sucedes. Sucedo con mascarilla y darte cuenta de que la libertad está intrínseca en ese gesto. ¿Vieron esto? No puedo entrar mucho más allá. ¿Por qué? A ver si puedo entrar ahí. Uy, no puedo entrar ahí. Ja, ja, ja. Qué interesante. Un año antes se hubiera podido entrar. Ahora no. Ja, 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 ja. Y uno dirá, ¿pero por qué? Pues porque estamos más alelaos. Ja, 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 ja. Estoy bromeando. Estoy bromeando. No te puedo demostrar cuán esclavos somos de nuestros propios significados. No te lo puedo demostrar. No te lo puedo enseñar. Pero tú sí puedes verlo. ¿Lo hacemos? Mira algo que tienes mucho, o alguien que tienes mucho miedo de perder. Algo o alguien que... ¿Lo has visto? No has visto a esa cosa ni a esa persona. Has visto tu significado. Lo que estoy expresando es que no nos relacionamos con esa persona, sino con el significado que tiene esa persona. Y nos atrapamos mutuamente ahí. A eso le llamamos relación. Pero en realidad es un acuerdo firmado. Un contrato. Con. Trato. Nada más. Habiendo visto esto, ¿lo hacemos? ¿Puedes volver a mirar a esa persona? ¿La tienes? Ahora mírala y dile. Tú no significas lo que yo pienso que significas. Y observa como la vida le da un significado a esa cosa o a esa persona. Mucho más pleno que el significado personal que yo le he dado. ¿Viste eso? ¿Has visto eso? Yo no te lo puedo enseñar esto. Tienes que verlo tú. Si es un ser querido. Que tienes miedo de perder. Si lo observas, verás que es debido al significado personal que tú le has dado a esa persona. Pero si lo puedes mirar sin ese significado personal, te darás cuenta de que esa persona tiene su propio significado de vida. Que te incluye a ti en una partecita pequeñita. Dentro de toda su amalgama. ¿Sí? ¿Viste eso? ¿Te imaginas relacionarnos desde ese aspecto? Entonces sería libre. Esa persona en mi vida sería libre. De irse, de morirse. De hacer lo que tenga que hacer dentro de su vida. Para experimentar su vida. ¿Sí? Cada vez que tú sientes que a alguien tienes miedo de perder, no es libre en tu vida esa persona. ¿Tienes alguna persona no libre en tu vida? Y verás que a los que menos libres son, son aquellos a los que tú piensas que más amas. ¿Pero esto qué es? No, míralo, míralo. ¿Esto qué es? Los que más miedo tengo de perder en la vida, son aquellos que más amo. Y aquellos que más amo y más miedo tengo de perder, son aquellos donde tengo yo invertido, apostado, mi sentido más personal de la cosa, para ofrecerme un más beneficio. De sentimientos, de sentirme escuchado, sentirme perteneciente de un sistema familiar o lo que sea. ¿Me acompañaron con esto? Y no les estoy diciendo que no importa si se mueren. No les he dicho esto. Les he dicho que el significado que nosotros les damos nos esclaviza a un tipo de relación que no permite que la vida se exprese en ella. ¿Te imaginas tener una relación con alguien que estuviese basado en miedo a perder a esa persona? ¿Te ha pasado alguna vez? Esa relación está muerta. No existe. ¿Para qué retener esa relación? ¿Te imaginas tener un hijo y vivirlo de esa manera? ¿Te ha pasado alguna vez? Parece lógico, ¿verdad? Que uno no quiera que su hijo muera. Eso es una cosa. La otra es el significado que nosotros le hemos dado a eso. ¿Me acompañan con esto? ¿Cuál es tu nombre? Débora. ¿Cómo? Débora. Débora. No la has cambiado todavía, perdón. Débora. Ahora observa. Imagínate que llevamos 10 años juntos. Una relación hermosa. Hemos aprendido mucho. Hemos aprendido muchas y esas cosas. Tenemos un vínculo muy guay. Nos compartimos muchas cosas juntos. Muy bien, muy bien. Estoy enamorado. Hostia, Pep. Pep, siento un amor por Débora tremendo. Bueno, estoy... La amo con todo mi corazón. Pep, Pep. La amo con todo mi corazón. Siento un amor tremendo. Llego a casa y tú me dices... Sergi, se acaba la relación. Dímelo. Sergi, se acaba la relación. Pep. La mala persona de Débora lo que me ha hecho. La madre que la parió. Lo no sé... ¿Sí? Y tú me dirás... Sergi, pero no la amabas. Sergi, pero no la amaba. O la amaba, la amaba. La amaba antes de que me dejase. Ahora no la amo. No tiene sentido. Significa que lo que yo estoy sintiendo por ti no es amor. Es una sensación condicionada a que tú cumplas los acuerdos que yo establezco necesarios para seguir amándote. Eso no es amor. Eso es otra cosa. Es un contrato, un negocio, un... No lo sé. Ah, sí, sí que lo sé. Me ha venido la palabra. Compromiso. Es un compromiso. Ha roto el compromiso. Mientras estés comprometida te amaré. Eso no es amor. El amor implica libertad. El amor implica descubrimiento. El amor implica que cuando te miro en los ojos, lo que siento es amor. Para sentir amor tengo que estar presente. Y para estar presente tengo que ofrecerte algo. Fíjate. La libertad. Tengo que permitirte ser libre de que me digas lo que quieras en cuanto quieras. Y que hagas lo que vayas a hacer en cuanto lo vayas a hacer. Eso es amar. El resto es una invención que nos hemos inventado. Por eso decimos que el amor duele. No duele el amor. Lo que duelen son los vínculos que hemos establecido en nombre del amor. Cuando yo le digo, ahora vamos para allá. Cuando yo le digo, Pep, la amo mucho. Le estoy diciendo, Pep, me la tengo más vinculada. No te puedes imaginar lo vinculado que estoy. Estoy súper vinculado. Y voy a ella y me dice, Sergi, los vínculos se han roto. Pep. Siento una desvinculación tremenda, ¿sí? ¿Decías, por favor? Pertenencia. La pertenencia. La pertenencia humana actual que está basada, atención, en la importancia personal. La pertenencia que tenemos hoy en día, está basada en la importancia personal. Cuando yo ocupo mi pertenencia dentro de una relación, todo se mueve alrededor de mi importancia personal. Cuando ocupo un lugar en mi familia, en mi pertenencia, se mueve a través del eje de mi propia importancia personal. Sin revisar eso, sin darme cuenta de que yo ya soy importante. ¿Por qué? Porque estoy vivo. Pero como no me doy cuenta de que estoy vivo, me tengo que dar una importancia personal que no me sirve de nada. Que tengo que venderte a ti para que la compres y comulgues con ello. ¿Eso no sería el ego, entonces? Eso es ego. El ego es recuerdo. Esas señales que llevamos una hora, muchas gracias. Me he dado por enterado. ¿Me acompañaste? Todavía no, un momento. ¿Me acompañaste hasta aquí? ¿Me acompañaste hasta aquí? Ahora observa el potencial. ¿Cuántas relaciones tienes en este instante? Que no están sujetas a este instante, sino a tus recuerdos. Lo que significa que si puedo empezar a mirar desde esa mirada desprovista de recuerdos, la capacidad de conexión con el otro es brutal. Es brutal. Es brutal. Y no me importa si le estoy mirando a él, o estoy mirando a mi hijo, o estoy mirando a mi mamá, o estoy mirando a Pep. Que llevamos 40 años yendo de cervezas arriba y abajo. No me importa. Porque la conexión es la conexión. Lo importante es el encuentro. Te miro y me encuentro. Al encontrarme te encuentro. Ese es el valor. Esa es la importancia. Pero como tengo toda la atención puesta en esa importancia personal que yo me doy a mí mismo para intentar obtener algo que me va a hacer feliz, no tiene sentido. Entonces, vivimos una vida que lo que es, es puro potencial. Puro potencial. Puro potencial. Puro potencial. La mayoría de seres humanos hoy en día aún están listos para dar todo su potencial. Pero, ay, con lo que me pasó y lo que me hicieron y tal. ¿Cuál es el potencial humano? Amar. Amar. Amar es presente. Amar es presente. Te miro. Eso es amor. Hay un encuentro. No hay expectativa. No hay intención. Hay contemplación. Me da igual lo que vayas a decir, lo que no vayas a decir. No importa. ¿Por qué? Porque soy libre de amarte. Si soy libre de amarte, eres libre de amarme o de no amarme. Me acompañaron hasta aquí. ¿Te imaginas estar al lado de una persona, sea socio, vecino, compañero de trabajo, al que tú le ofreces la libertad de que sea como es, porque tú eres libre de amarle? Los seres humanos no hemos nacido para vivir esperando a que el otro haga lo que se supone que yo pienso que tiene que hacer. Así, si se pasa la vida así. ¿Qué tal esperando? ¿Cuándo? ¿A qué? No sé. Ni tan siquiera lo sabemos. Tú preguntas a una persona de 15 años y ya no sabe cuál es el sentido de su vida. No sabe. Ya su cabeza está tan llena de expectativas, de objetivos a alcanzar. Expectativas y objetivos que nunca están en el presente. Sin embargo, sus vidas, su plenitud, su corazón, sus emociones, sus talentos, están en el presente. Ya no los ven. Ya están esperando a alguien que les reconozca. Alguien que les diga, tú sí que vales mucho. ¡Oh, hostia! ¡Hostia! Alguien que le comprenda. ¿Cómo puedo encontrar a alguien que me comprenda si no me comprendo a mí mismo? Si no me comprendo a mí mismo, ¿cómo puedo encontrar a alguien que me comprenda? ¿Te imaginas? Voy a ver entre ustedes quién tiene la capacidad de comprenderme. Si no me he comprendido todavía a mí mismo, ¿quién me va a comprender a mí? En lugar de esto, vamos preguntándole a los demás, ¿me puedes comprender, por favor? ¿Te ha pasado esto alguna vez? ¿Alguna vez le has dicho algo a alguien? Le has dicho, compréndeme, oye, compréndeme, compréndeme. Y el otro... Y a lo mejor, sí, lo pedimos con mucho énfasis, el otro dice, sí, 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 ya te comprendo. No comprendo nada. No comprendo nada, porque no nos estamos comprendiendo a nosotros mismos. Entonces viene Débora y me dice, Sergi, te dejo, compréndeme. Oh, compréndeme, compréndeme, bueno, compréndeme tú a mí. No me dejes, sigo conmigo... A ver, Débora, sigue conmigo un año más, aunque tú no quieres estar, para que comprendas que yo así de pronto no puedo. Yo necesito un año de preparación, ¿sí? No tiene sentido, es una locura. Pero lo hacemos. O no, o al revés. Yo soy Sergi, yo voy a dejar a Débora. Y de repente, hostia, voy a dejar a Débora. ¿Qué tal, cariño, cómo estás, Sergi? Muy bien, Débora, te quiero mucho, Débora. ¿Qué comemos, Débora? Esto, muy bien, Débora. Y pasa un día. Hostia, la voy a dejar. ¿Qué tal, cariño? Muy bien, Débora. ¿Qué tal? ¿Cómo comemos, Débora? Muy bien, Débora. Todo muy bien, Débora. Y pasan tres días. Pep, ¿y la has dejado? Ay, no puedo, Pep. No me atrevo, no me atrevo. No me atrevo. Porque no quiero hacerle daño. Pep, no me atrevo, no me atrevo. ¿Qué no me atrevo por no hacerle daño? Lo que tengo miedo es de sentir la culpa, que yo voy a sentir cuando la otra persona sienta lo que sienta cuando yo le... ¿Vieron esto de nuevo? ¿Dónde está nuestra honestidad? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está sentado a donde tú estás sentado. Y o la usas o no la usas. Y tú sabes perfectamente si la estás usando o no. Porque la honestidad te lleva a la paz. Y la deshonestidad te lleva a la angustia. Si yo te miro a los ojos y soy deshonesto, estoy condenando mi relación contigo a tener que proteger esa deshonestidad. Entonces será una relación deshonesta que protege una deshonestidad. Y viviré angustiado todo. Eh, pero la quiero, Pep. La quiero, la quiero, mogollón. Mogollón. No tiene sentido. Muchas gracias, Débora, por todo eso. ¿Viste cuántas posibilidades se abrieron ahí, Débora? Esas posibilidades le llaman vida. Es vida. La vida incluye todas las posibilidades. Pero nosotros estamos aferrados a una. ¿Cuál? La mía. Y cuantos más comulguen con la mía, más mejor me sentiré. ¿Sí? Gracias por eso. Una mentalidad que se conoce libre tiene muy accesible la conciencia de su propio corazón. Una mentalidad que no se conoce libre va a encontrar toda una serie de obstáculos en todas partes, de todos modos, habidos y por haber, que le van a dar la sensación, la sensación de imposibilidad de acceder a su capacidad de amar en libertad. Un ser humano actualmente podemos decir que está realizado cuando no tiene miedo de su capacidad incondicional de amar. Esta es toda la enseñanza que cualquier situación de vida nos está brindando todo el tiempo. Todo el tiempo. Estés disfrutando o estés sufriendo. Todo el tiempo se nos está mostrando nuestra capacidad incondicional de amar aquello que sucede. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque aquello que sucede está sucediendo incondicionalmente. Aquello en lo que estamos inmersos, el contexto llamado vida, sucede sin condición, sucede por sí mismo. Los condicionamientos o la experiencia condicionada que nosotros experimentamos en cualquier ámbito, en cualquier ámbito, es nuestra parte. La añadimos nosotros y no nos damos cuenta porque la parte de nosotros que nos mostraría, la parte de nosotros que nos enseñaría cuántos obstáculos nosotros nos estamos poniendo nosotros mismos, la parte que nos dejaría bien claro que mi mentalidad está aterrada de vivir es el corazón. porque el corazón en su naturaleza es libre. Volvemos a la imagen típica de los niños y las niñas que aún no han aprendido los límites humanos. Iba a decir tercermundistas, pero quería decir 3D. 3D tercermundistas de algún modo, sí, tendría sentido. Es tan obvio en el momento del nacimiento, es tan obvio. Es tan... todo hay, es tan obvio. Y a medida que vamos creciendo, vamos desarrollando, vamos a llamarle nuestra identidad psicológica, a través de la cual justificamos cuando no amamos. Fíjate, míralo. Una mentalidad que vive realizada cuando se mira a sí misma no ve motivos por los cuales no amar, no los ve. ¿Saben por qué? Porque no vive bajo sus motivos. Vive bajo la decisión de amar. Y cuando tú vives bajo la decisión de amar, cualquier motivo que encuentres en tu mente por el cual no lo harías, no lo ves. Se disipa instantáneamente. Esto que acabo de decir no puede ser enseñado. Tienes que andarlo, tienes que verlo, tienes que experimentarlo, tienes que abrirte a la posibilidad de que exista una versión de ti que no teme. La mentalidad temerosa piensa que va a temer toda la vida de alguna forma o de otra y se apaña a temer lo mejor posible. ¿Qué tal? Bueno, estoy temiendo mejor, estoy temiendo mejor. ¿Te imaginas una relación de pareja donde tú tienes una relación con una persona? Es tu pareja y vas excluyendo a los demás cuando la has esculpido, escupido, digo, terminado, perdón, aniquilado, digo, vamos, que llevas mucho tiempo con ella, que ya la tienes dominar la relación, ¿sí? Que ya sabes de qué va, eso no fue lo que se te dio. Cuando tú posees la relación, esa relación que vives no fue la que se te dio, la que se te... A ver si yo puedo expresar esto, no beberé. Cuando empieza la relación, hay un mundo de posibilidades infinitas allí, empieza la relación y es... Y a medida a medida que va pasando los días... ¿Qué tal te va? Voy tirando, ¿sí? ¿Tirando? Has tirado todo lo que has... Has extraído todo lo que has podido de relación. Que no me sea infiel, que no lleve tarde, que no sé qué, que no sé cuánto, que no sé... Y dónde termina? De esta forma, ¿a dónde tiende la relación? A encontrar series de Netflix que nos gusten a los dos. Es la máxima realización. Voy tirando, voy tirando. Pero de repente aparece una serie que a los dos nos gusta. ¡Oye! ¿Qué tal? Me va súper bien. Me va súper bien. Vamos por la temporada segunda. Y el otro te dice, no me hagas spoiler, no me hagas spoiler. Porque estoy con mi mujer que no podemos aguantarnos. Me acompañaron hasta aquí. Espero que no. Porque acabo de trazar el camino que los elefantes siguen a su cementerio. No me sigan. No me sigan, por favor. Allí es donde las relaciones mueren. Cuando lo que te da ilusión es compartir algo con tu pareja, estás más muerto que vivo. Perdonen, lo voy a volver a decir. Cuando lo que te aporta vida es compartir algo con tu pareja, estás más muerto que vivo. ¿Por qué? Porque no estás viviendo esa relación completamente. Estás esperando a que suceda algo que le dé vida cuando esa relación está viva todo el tiempo. Nunca se apagó. Nunca se modificó esto. ¿Empezamos la relación? Sí, sí. Eso nunca terminó. Fuimos nosotros los que empezamos a determinar lo que nos convenía, lo que no nos convenía y lo más interesante de todo, lo que le conviene al otro, lo que le conviene al otro y lo que no le conviene al otro es porque me conviene a mí pero que no lo vea. Lo que me conviene a mí así, lo que me conviene al otro es por aquí que no lo vea nadie. ¿Qué es esto? ¿Qué tal cómo está? ¿Alguna vez te has sentido presionado por tu pareja? ¿Estás listo? Te está devolviendo tu paquetito. Es tu cuota de presión. Tú no puedes sentir que tu pareja te presiona si tú no te presionas a ti mismo. ¿Por qué? Porque si tú no te presionas a ti mismo la presión de tu pareja forma parte de la relación porque forma parte de tu vida. Ah, si te sientes presionado vas a empezar a delimitar aquello que te presiona para que no te presione. Es como decir uy, me siento como apretado. Me siento como apretado. Y ir cerrando posibilidades para que no te apreten. Ay, que no, sí, no tiene sentido. Voy, ¿me permiten? Convertimos las relaciones en un monólogo emocional. Monólogo emocional. ¿Qué? Que siempre nos decimos lo mismo y sentimos lo mismo con algún capitulillo de serie por en medio. Estoy siendo muy cruel. Voy a seguir avanzando. Estoy a punto de poner el pie en el cementerio. Quédense a las afueras, por favor. No sea que se me muera alguien. ¿Te imaginas darte cuenta de que no necesitas quien crees necesitar? ¿Te imaginas descubrir que no necesitas lo que piensas que necesitas? ¿Cuántos de ustedes piensan que necesitan más paz o más dinero o más alegría o un hijo o no tener hijo o un marido o cinco maridos o no tenerlos o una mujer o un marido? ¿Cuántos de ustedes piensan que necesitan algo? Porque justo hay gracias. Eres la única, lo siento. Aquí lo demás te da una juega. No te gires, pero si te giraras los verías a todos allá. Tú no te gires. Gracias por eso. En el momento en el que la necesidad aparece, ¡Wow! Por favor, atiéndela. Mírala. Mírala. Mírala como si la necesitases mirar. Para poder ver qué es lo que hay detrás de esa necesidad y descubrirás que detrás de la necesidad hay ausencia de necesidad. Muy pocos seres humanos se atreven a ello. ¿Por qué? Porque cuando tú vives sin necesidades piensas que vas vas a perder lo que tienes a tu lado y necesitas. ¿Me permiten voluntario o voluntaria, por favor? ¿Puedes traer tu cuerpo aquí y todas tus necesidades conmigo? Adelante. me da la sensación que acabo de cubrir una necesidad. La mía también. Vamos allá. ¿Están listos? Imagínense que ella está aquí mientras yo la necesito. Pónganse un momento en situación. Si ella está aquí y yo la estoy necesitando, todo mi despliegue y relacional con ella. Mis palabras, mis gestos, mis silencios, todo va a estar diseñado para retenerla un poco más. Un poco más. Mientras mi tarea psicológica sea esa, no la estaré viviendo, no la estaré experimentando, no me estaré viendo, no me estaré conociendo, no la estaré conociendo. En realidad, no estará sucediendo nada aquí. Por eso, no nos termina llenando. Por eso, terminamos haciendo lo que hacemos. Rutina. Todo lo que tengo enfrente de mí, absolutamente todo, está respondiendo a una necesidad que yo no veo. Y todo lo que no sucede es aquello que yo sí soy consciente que necesito y no sucede. Me acompañaron hasta aquí, me dejas hacer un movimiento. Claro. Voy con mis amigos transparentes. Observen esto. En el momento en el que tú estás en una experiencia, esa experiencia la estás necesitando. ¿Por qué está sucediendo? Suele suceder que no somos conscientes de que necesitamos eso. Por eso, intentamos acabar con eso. Porque muestra nuestra necesidad. Necesidad inconsciente. Cuando uno es consciente de lo que sucede es lo que necesita, si lo que sucede es lo que necesito, la necesidad está cancelada. Me acompañaron hasta aquí, ¿se imaginan un ser humano que recibe la vida como aquello que se le da cuando lo necesita? ¿Dónde estarían sus necesidades particulares? No habría. Habría agradecimiento constante. Pero vámonos a las necesidades particulares. En el momento en el que yo tengo una necesidad personal, significa que no está sucediendo ahora. Significa que la tengo que proyectar a otro tiempo. O recordarla de cuando sucedía y ahora no la tengo, la necesito. Uy, voy a entrar allí, lo siento. Muchos de nuestros muertos ya no los amamos. Los necesitamos. La gente no se muere para que los necesitemos. Mueren por otra razón. Que el intelecto no alcanza a entender el corazón. Sí. Uy, voy, voy, estoy desatado. ¿Me permites? Porque cuando amas de corazón enfrenta un proceso de muerte, el corazón no deja de amar. No se ve afectado. Eso no significa que tú no tengas tu duelo. Pero es un duelo en amor. No un duelo en necesidad y pérdida. Es un duelo en amor. No tiene nada que ver. Nada que ver. Nuestros duelos psicológicos no los terminamos nunca. Porque los almacenamos en forma de recuerdos. Es muy extraño esto. Generamos necesidades donde no las hay. Todo aquello que necesites que no esté aquí te lo estás inventando. Y está mermando, está mermando tu capacidad de recibir aquello que se te está dando ahora y que necesitas. ¿Por qué? Porque está sucediendo de esta forma. Yo no comprendo apenas nada de lo que sucede en mi instante presente. Apenas nada. Lo único que comprendo de lo que sucede en mi instante presente, lo único que comprendo de este instante que tú y yo compartimos, lo único que comprendo es que está sucediendo tal como lo estoy viendo suceder. Nada más. No comprendo nada más. Porque incluso mi forma de verlo es tan sesgada que no me permite conformar o configurar una conclusión. Ah, 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 ah. No puedo. Pero eso me mantiene vivo a este instante. Y te has fijado que cuando uno piensa esto no debía de suceder no es esto no debía de suceder, no es esto, sí, sí, hay una, hay, no sé cómo lo llaman a esto. Está muerta esa persona porque está evitando ese, ese, ese punto de vida lo está evitando. está intentando hacer un bypass de buen momento a buen momento, de buen momento a buen momento. Hoy mi hijo cogió la bicicleta y dijo me voy a la playa. Era la primera vez que lo hace. Me voy a la playa. Ah, vale, y entonces viene el intelecto. Te lo tiene que pedir, tienes que decirle lo peligroso que es, no puede marcharse de aquí sin saber lo peligroso que es, tienes que decirle cuándo tiene que llegar, tienes que preguntarle por qué se va, con quién se va, qué va a hacer. Cuando he visto toda esa marabunda que iba a matar al pobre chaval, que por primera vez en su vida tomaba una decisión de independencia, por primera vez en su vida, y yo como buen jardinero de bonsáis iba a cortar el primer brote que aparecía, porque a mí me parecía que la forma del bonsái se desviaba. Le he dejado marchar y me he reunido conmigo mismo. Creo que esa reunión ha sido más peligrosa que el viaje que ha hecho mi hijo con bicicleta. Porque lo ves todo, lo ves todo. Ves cómo, cuál es tu imagen de papá, la ves. Ves cuál es tu imagen de adulto, ¿vale? Ves cuál es tu imagen de autoridad, la ves. Ves cuál es tu imagen imagen de, ves, la ves, la ves, te expones, te expones. Y eso es de lo que va. Eso es de lo que va. Porque cuando lo ves es que lo puedes soltar. Cuando lo ves es que puedes ser maestro de lo que ves. no antes, no antes, ¿te imaginas que la libertad de mi hijo significase sufrimiento para mí? Me he perdido algo en la ecuación. Yo, más, mi hijo, más, su libertad elevada a la adolescencia, igual a un sufrimiento que te cagas. Esa fórmula me la he inventado yo como matemático. No existe. No existe. Me la he inventado yo. Y cada vez que pongo a mi hijo en esa fórmula, el resultado que obtengo es el mismo. Yo, más eso. Pero si me detengo un momento a mirar la fórmula, me daré cuenta de que he puesto yo. Y al mirar ese yo, veré que no soy yo, que lo que es, son mis ideas. Mis ideas de mí, más, y al ver a mi hijo, veré que son mis ideas de mi hijo, mis ideas de mí, más, mis ideas de mi hijo, elevadas a la adolescencia. Y veré que no es la adolescencia, es lo que yo pienso que está siendo la adolescencia de mi hijo. Cuando yo veo mis pensamientos acerca de mí, más, los pensamientos que yo tengo acerca de mi hijo, paréntesis, elevado a lo que yo pienso que es la adolescencia de mi hijo, igual a lo que yo pienso que es el sufrimiento. Mis pensamientos más mis pensamientos, elevado a mis pensamientos, igual a mis pensamientos. Esa sí que es la fórmula correcta. Ahora sí que me pueden aplaudir. ¿Cómo se sale de eso? Muy fácil. Te vas al final de la fórmula y miras lo que tú estás sufriendo y lo mires de frente. Y al mirarlo de frente vas a ver todas las ideas que tú has configurado que alimentan y configuran ese sufrimiento. Conciencia más el sufrimiento sufrido igual a libertad. Siempre que añadas conciencia a cualquier fórmula, cualquier fórmula a la que tú le añadas la constante conciencia, todas las demás entidades se convierten en variables. vamos, mi pasado, mi pasado es constante, mi pasado, mi cosa que me pasó, más lo que temo que me pase igual a sufrir. ¿Vale? Cuando pones conciencia en medio de eso, la constante pasado, la constante lo que me está pasando, la constante lo que tengo miedo que me pase, esas constantes se convierten en variables y todas esas variables giran alrededor de la constante conciencia, de forma que están listos matemáticos, la linealidad de la fórmula matemática, tal más tal igual a tal, se convierte en otra forma completamente distinto, en una forma esférica donde el centro es la conciencia y todas las variables giran a su alrededor. ¿Qué significa? que da igual en qué variable de ellas tú estés puesto en cualquier punto de esa esfera, la conciencia estará observándola. Por lo tanto, vas a ser libre. Me acompañaron hasta aquí, acabamos de transformar una fórmula lineal en otra tridimensional. Esa fórmula tridimensional cuando es cuando es experimentada desde la conciencia tiende al infinito. ¿Qué significa? Que cualquier aspecto de esa esfera que tú uses conscientemente tiende a cualquier otra opción. Lo que a mí me pasó, eso que a mí me pasó hace tantos años, cuando yo lo puedo ver conscientemente, eso que a mí me pasó, de repente puede ser cualquier cosa porque desde la conciencia soy libre de interpretarlo desde cualquier manera. ¿Vieron esto? Ya no necesito sólo interpretarlo a través de mi sufrimiento. Puedo interpretarlo a través de mi libertad. ¿Te imaginas interpretar tu pasado a través de tu libertad presente? Nunca serías el efecto de tu pasado. Siempre serías el efecto de tu conciencia presente. Nunca serías el efecto de tu pasado. Siempre serías el efecto de tu conciencia presente. ¿Qué significa ser el efecto de tu conciencia presente? Significa que tienes una relación de pareja y nunca sabes. Y al no saber todas las posibilidades están vivas. Eso es libertad. Eso es libertad. No veo nada de saltar de alegría de la silla. No veo ningún matrimonio hacer por fin, por fin, por fin. Matrimonios, parejas, enamorados y enamoradas. Adelante, salten de alegría. Acabamos de descubrir de que no tienes ni idea de nada. Y eso es una buena noticia. ¿Por qué? Porque aquellas ideas que yo ya tenía, que yo ya sabía de que iba, me estaban aportando sufrimiento porque son mis ideas. Las de siempre. Jessica, las de siempre. Dios, qué divertido es y qué cutre lo hemos hecho. Es divertido esto. Vivir es divertido. Hay momentos intensos. Oigan, hay momentos intensos. No les estoy diciendo que la muerte de un familiar, el diagnóstico de una enfermedad, sean divertidos de por sí. Hay momentos intensos. Pero cuando los usas, cuando te permites vivirlos a pelo, cuando te permites rendir tu arrogancia conceptual y abrirte a la experiencia del suceso, empiezas a descubrir opciones que están ahí y no ves. Y no solo que están ahí y no ves, sino que cuando las ves, enriquecen el conjunto de toda tu vida, el conjunto de toda tu experiencia humana. Y ahí están tus amigos, tus familiares, ta, 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 ta. Por Dios, ¿de verdad necesitan ver hadas para darse cuenta de que hay vida más allá de lo que tú piensas? Es muy simple. Observen. Yo tengo una forma de pensar, ¿bien? Una configuración mental concreta. ¿Ustedes piensan que lo que yo pienso es todo? ¿La vida empieza y termina en lo que yo pienso que la vida es? Acuñada a una cultura del 2019. ¿Ustedes piensan eso? ¿De verdad? ¡Qué mal me ven! ¿Y tú piensas que solo existe lo que tú piensas desde tu registro de pensamiento? ¿De verdad piensas que solo existe lo que tu pensamiento puede asumir? ¿De verdad piensas que solo existe lo que tú puedes pensar o tiene cabida en tu mentalidad pensante? ¿De verdad piensas esto? Porque si piensas esto no estás dando cabida a un corazón que no piensa sino que siente. Y lo que siente el corazón de nuevo no es intelectualizable. no puedes administrar intelectualmente los sentimientos que emergen a la conciencia a través del corazón. No puedes. Te superan todo el tiempo. Te superan todo el tiempo. Te superan todo el tiempo. Y nuestra función es dejarnos superar. Dejarnos superar. Porque si te dejas superar estás yendo más allá de tu intelecto todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y empiezas a descubrir cosas que están ahí y que no percibes porque las pensamos como las pensamos todo el tiempo. Ahí es donde las voces de niños y mujeres del río se convierten en sonidos de la fricción de la piedra de granito cuando el musgo ha crecido y así. Perdón. ¿Te puedes inventar una cosa más complicada todavía, por favor? Tan difícil de asumir es que puede haber conciencias que no vemos o dimensiones que no percibimos o que nuestro oído tiene un rango de audición así y que el sonido va de allí al infinito allá al infinito y que esto es lo que oigo y ahora que hago así digo ¡Uy! ¡Uy! Sí. ¡Cuidado! Muchas personas que han experimentado voy a decirlo así muchas imagínense que el sillón es mi rango de conciencia muchas personas que se han experimentado a sí mismos fuera del sillón se han sentido solos se han sentido aislados porque lo que ves ahí en una primera fase y repito lo que ves ahí en una primera fase te lleva a darte cuenta de que apenas nadie se atreve y cuando tú regresas al sofá o estando fuera bueno cuando tú regresas al sofá a contárselo al que está al sofá el del sofá no va a entender lo que hay fuera del sofá porque solo entiende de sofás es como un trabajador de Ikea pero dicho esto cuando tú estás fuera del sofá y encima le hablas desde fuera del sofá ni te oye ni te escucha ni te ve necesita verte como parte del sofá porque si no le estás invitando a ir fuera del sofá y a ver quién va a ir fuera del sofá una de las características más habituales cuando empiezas a hacer ese viaje fuera del sofá es que el sistema nervioso empieza a acelerarse porque aumenta su frecuencia porque la frecuencia de tu pensamiento también aumenta no lo puedo explicar conceptualmente porque yo no alcanzo a eso solo les estoy diciendo lo que yo experimento no se lo puedo concretar para que su intelecto lo entienda lo siento otras personas lo harán cuando el sistema nervioso se empieza a agitar y empieza a acelerarse el miedo que contiene afincado que es baja frecuencia el estancamiento la institucionalización de los pensamientos empieza a verse amenazada empieza a friccionar y empieza a sentirse angustia y desorientación eso es normal eso es normal soy conocedor de que algunos de ustedes han experimentado eso en momentos de grandes realizaciones también conllevan grandes agitaciones personales porque el mundo que ves ya no lo ves como lo veías antes de esa visión externa cuando estás en ese punto de agitación es muy simple siéntete agitado por favor porque si luchas con la agitación lucharás contra tu propio proceso porque la agitación está siendo parte del proceso que no comprendes intelectualmente y que ya sabes que no lo vas a comprender nunca me acompañaron hasta aquí ahí es donde el ego hace una última apuesta y pone todo el miedo en juego y saca todo el miedo del inconsciente lo pone en el consciente para que nunca más se te ocurra salirte del sofá con lo bien que lo he tenido preparado incluso le he dejado espacio para una persona si era una metáfora es muy grande lo que tú eres tú no eres solo lo que piensas que eres es muy grande lo que tú eres puedes mirar por favor a la persona que tienes a tu lado y decirle es muy grande lo que tú eres por favor pueden responderle por favor puedan responderle pues anda que tú se imaginan ahora en una situación cotidiana se imaginan en una situación cotidiana donde la persona de enfrente está mostrando su peor versión y tú te la miras y le dices qué grande que eres te aseguro te aseguro que va a haber una peor versión interruptos no va a llegar a consumarse eh les acabo de dar una ¿cómo le llaman? una herramienta no algo más cutre un consejillo la herramienta soluciona cosas esto no soluciona nada un consejillo cuando tú veas a tu pareja le miras y dices qué grande que eres te aseguro Gracias. Gracias.